La consejera de la coalición 5 de mayo en el Instituto Electoral del Estado, Catalina López, precisó omisiones de consejeros, por lo que su partido seguirá presentando denuncias ante el Tribunal Electoral. También nos apersonamos como terceros perjudicados con respecto al nombre, ustedes saben que fue impugnado, también ya nos apersonamos, la semana pasada también interpusimos un recurso de apelación en contra de los espectaculares de la revista Líder que se anduvo promocionando el gobernador, actos anticipados de campañas, no opera, no opera y el propio código nos dice, si varios partidos políticos quieren proponer a una misma persona, se deben de coaligar, o sea se coaligaron algunos y otros no y ya hicieron candidatura común y eso es lo que nosotros estamos apelando. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.